El régimen sandinista impuso la bandera roja y negra en las fiestas patrias de Nicaragua, mientras la ciudadanía guardó la bandera nacional por temor a la represión estatal. La ministra de Educación, Lilian Herrera, incentivó el uso de la bandera azul y blanco en las afueras de las viviendas del país, pero la vicepresidenta, Rosario Murillo, aclaró que este es el mes del azul y blanco y el rojo y negro liberadores. Ciudadanos consultados por Confidencial comentaron que guardaron sus banderas por temor a ser reprimidos por el régimen, que ha encarcelado a personas que enarbolan el pabellón nacional desde 2018, al considerarlo un símbolo de la lucha cívica. Trabajadores del Estado aseguraron que aunque les dieron 10 días de vacaciones por las fiestas patrias, los obligaron a participar en actividades del régimen e incluso a realizar vigilancia en desfiles patrios, las calles y las iglesias en prevención de las protestas ciudadanas. Por lo menos 11 oficiales de la policía que han estado bajo el mando de Daniel Ortega, jefe supremo de esa institución, se han especializado en la Academia de los Carabineros de Chile, a quienes el dictador Daniel Ortega acusó de asesinos. Entre los policías nicaragüenses entrenados por carabineros de Chile está el comisionado mayor Edgar Sánchez Ruiz, segundo jefe de la Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional. El presidente Gabriel Boric rechazó los ataques de Ortega, a quien llamó dictador, mientras que el diputado chileno Jorge Alessandri reveló que los policías nicaragüenses entrenan en Chile como un premio por sus buenas calificaciones. Recordarle al presidente de Nicaragua que en los últimos años 16 oficiales de la policía de Nicaragua se han venido a graduar a Carabineros de Chile. Los mejores puntajes, los premiados, cuando salen de la Academia Policial de Nicaragua optan a este premio que es venir a graduarse de oficial en Carabineros de Chile. ¿Usted cree, señor Ortega, que si fuera una mala escuela de carabineros la nuestra se vendrían sus oficiales a graduar acá? Señor Ortega, no vuelva a juzgar a nuestros carabineros sin conocer lo que está pasando en su país. La Procuraduría y la Policía ejecutaron la confiscación ilegal de las viviendas de la poeta y escritora Yoconda Belli, de su hijo Camilo de Castro y la de los ex cancilleres Francisco Aguirre Zacasa y Norman Caldera, todos despojados arbitrariamente de su nacionalidad. También confiscaron las casas del ex miembro de la Junta de Gobierno en 1979, Moisés Hassan, la del defensor de derechos humanos Gonzalo Carrión y la de la activista Aide Castillo, también declarados apátridas el pasado 15 de febrero. Las empresas de Zona Franca de Nicaragua despidieron a 15.000 trabajadores en lo que va del año debido a la pérdida de contratos, aseguraron fuentes y trabajadores de estas compañías. Un trabajador de Zona Franca identificado como Fernando relató que además de los despidos, a la mayoría de los trabajadores les imponen metas inalcanzables que los deja sin bonos por producción. Además, aseguró que las empresas redujeron la compra de materia prima. Daniel Ortega admitió que el centro de entrenamiento policial ruso instalado en Nicaragua apoya su régimen para reprimir a la ciudadanía. Ortega hizo esta afirmación después de condecorar al coronel general ruso Oleg Anatolievich Blokhoi en el acto del 44 aniversario de la policía. Desde 2018, el régimen orteguista ha recibido entrenamiento para fortalecer sus capacidades represivas de parte de la Federación Rusa, que ya tiene un papel activo en la inteligencia cibernética nacional. Según un informe de los investigadores Douglas Farah y Marine Richardson para el Instituto de Estudios Estratégicos Nacionales de la Universidad de Defensa Nacional. El ascenso de 19 comisionadas generales y la instalación de las cojefaturas dentro de la Policía Nacional es parte de una estrategia de la dictadura sandinista para comprometer a las mujeres policías a reprimir más a los ciudadanos, señalaron feministas y expertos en seguridad consultados por confidencial. Con esta decisión, calman el descontento dentro de las filas policiales, pagan lealtades y posicionan a Rosario Murillo como defensora de los derechos de las mujeres, aseguraron los consultados. Daniel Ortega aprovechó el 44 aniversario de la Policía Nacional para ascender a 19 mujeres acomisionadas generales y nombrarlas cojefas de 19 delegaciones departamentales y de la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como El Chipote. El dictador Daniel Ortega lanzó un ataque virulento en contra de sus homólogos de Colombia, Gustavo Petro, a quien tildó de basura y traidor, y de Chile, Gabriel Boric, a quien llamó Pinochetito durante el desfile policial en saludo al 44 aniversario de la Policía de Nicaragua. Y Petro decía que él era antiimperialista cuando estaba luchando con la guerrilla. ¿Y qué esperas Petro para sacar las bases militares de los yanquis de Colombia? En el gobierno de Piñeira huyeron más de 9.000 jóvenes reprimidos por los carabineros en las calles de Santiago y otras ciudades que perdieron la vista, quedaron ciegos. Esos son crímenes que no puedes tapar, no puedes tapar, Boris, Boris, no puedes tapar los Boris. Eso es un pinochetito, Boris. Eso es un pinochetito. El presidente de Chile, Gabriel Boric, calificó como un insulto el ataque del dictador nicaragüense y envió una nota de protesta diplomática al régimen. El gobierno de Colombia exigió respeto al presidente Gustavo Petro, a la vez que exhortó al régimen a trabajar en la construcción de relaciones justas y benéficas que generen medidas de confianza. Después de insultar a los presidentes de Colombia, Gustavo Petro y de Chile, Gabriel Boric, Daniel Ortega intentó justificarse durante la reunión del G77 y China que se realiza en La Habana, en Cuba. No podemos andar buscando la paz en el ojo del vecino, porque todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades. En nuestros países hay situaciones complejas. nosotros por principio no nos metemos en las situaciones que se presentan en Naciones Hermanas. Reaccionamos solamente cuando se dan actitudes que las hemos conocido solamente en los importantes norteamericanos y en el Parlamento Europeo, la Comunidad Europea. Ortega criticó la renovación del embargo económico de Estados Unidos a Cuba y resaltó el alineamiento de su régimen con la República Popular China, que encabeza Xi Jinping. El exguerrillero y preso político Abdul Montoya Vivas fue condenado a 23 años de cárcel por los supuestos delitos de terrorismo, traición a la patria y propagación de noticias falsas, según fuentes relacionadas al caso. Montoya Vivas fue detenido en abril en Jinotega, trasladado al Distrito 3 de Managua y ahora está en la cárcel La Modelo de Tipitapa. El presidente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU, Jean-Michel Simon, recomendó un aumento de las sanciones de la comunidad internacional a instituciones nicaragüenses que violan dentro y fuera del país el derecho a la educación de disidentes y otras personas perseguidas. Estamos recomendando el aumento de las sanciones personales e institucionales en cuanto a las instituciones que están involucradas en el ataque al sector universitario de Nicaragua. Y es más, estamos recomendando a la comunidad internacional que también evalúe cuando esté invirtiendo en la cooperación para el desarrollo con Nicaragua en el sector de educación. Simon puso como ejemplos de instituciones que podrían ser objeto de esas sanciones a los ministerios de juventud y de educación, así como el Consejo Nacional de Universidades de Nicaragua, que han participado en el cierre y confiscación de 27 universidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!